Capítulo 8. En el trayecto que hemos venido todo el día, yo vengo pensando pues en el campamento. Yo vengo con el patín del campamento recordando lo que nos han dicho de la montaña, pues la montaña en la ciudad era un mito, la montaña era un símbolo, como ya dije anteriormente. Yo iba pensando cómo serían los campamentos, cómo será Modesto, que era el jefe de la guerrilla, de qué tamaño será Modesto, si habré conocido a Modesto. Y toda esa cuestión, es decir, la idea de llegar al campamento y de velar, esa es la palabra, de velar para siempre, conocer ya las interioridades, todo por lo que yo había pasado, trabaja casi seis años, día y noche, sin Navidad, sin Semana Santa, sin descansar, en función de esa montaña, en función del FSLN, de ese misterio que cada día se hacía más grande, de ese misterio. Entonces, si una cosa me proporcionaba felicidad en todo aquel infierno de lodo, en aquella pesadilla de lodo y de chimones en el cuerpo y de cansancio y de incomodidades, era que por fin, con mis propios pies, estaba acercándome. Iba a conocer personalmente a esos famosos hombres, a los guerrilleros, a la gente como el Che, cómo serían las barbas, cómo hacían la comida, cómo eran los combates, cómo era el trabajo con los campesinos. Iba a estar en el corazón del Frente Sandinista, en lo más oculto, en lo más virgen del frente, en lo más secreto, en lo más delicado, el frente de Carlos Fonseca y todas esas cosas. Carlos, a quien no conocí nunca, nunca lo conocí. Y todo eso me alimentaba en el camino y yo no sé si era machismo o sentido del ejemplo, pero yo creo que más que todo es un profundo sentido de la vergüenza que teníamos todos nosotros y del que me valía cuando iba caminando, cuando yo sentía que estaba cansado, que estaba haciendo complot en la caminata, abrumado por mis debilidades físicas, porque recordá de dónde venía, bebiendo, desvelándome, fumando, mal comido, sin hacer ejercicio, de repente, pum, a esas cuestiones que eran para hombres, no, para hombres, para campesinos. Viendo lo inútil que me iba sintiendo en la caminata después de estar acostumbrado a ir al frente de la marcha de los estudiantes en la pavimentada, en la caminata a Managua te das cuenta que era el héroe para las muchachas. Ahí ahora era un desgraciado caminando, un miserable, entonces las ideas las sentía íntimamente. En el fondo no era posible que yo no pudiera dominar ese miedo, yo sentía que nunca lo iba a dominar, porque hay momentos en que te reduces a unos niveles extraordinarios de impotencia. Ya cuando vos sentís que te van saliendo las primeras ampollas en los pies, las llagas en los pies y chimones, cada paso es un chimón, pum, pum, porque hay un momento en la caminata como que el cuerpo junto con la ropa y todo lo que llevas encima hicieran un ritmo, un ritmo como el del corazón, late al mismo ritmo, con que me van rozando en las nalgas los tiros, en la pierna, como que el corazón llevara el mismo ritmo de las dos bolsas de tiro, del corazón y de la pierna cuando da el paso y todo como que fuera unísono en la pierna, que estirás el hueso que se mueve aquí en el entronque, me anda pegando la pistola, ponerte a pensar como que el chimón de la pistola, la pierna, los tiros, que me chiman las nalgas, el chimón de los zapatos y el corazón fuera latiendo, golpeando al unísono y la marcha en pum, pum y te vas sintiendo en el cuerpo, todos esos golpes en la piel y por dentro de la piel, en el mismo organismo, como que si de repente con la marcha cogiera una armonía, todo el cuerpo por dentro y por fuera y armonía por dentro y por fuera y cuando pones el pie en el suelo y cuando vas a dar el paso hacia adelante y volvés a poner el pie, como que ese golpe se acompasa y con el corazón, con el del chimón de la pistola, con el del chimón de los pies, con el chimón de los tiros, hasta la circulación de la sangre, hasta como la vista cuando vas viendo donde pones el pie, porque cuando vas caminando vas tan hecho mierda, tan cansado, tan incómodo, tan en tensión para no caerse o no realizarse, que allí te vas pegando donde vas poniendo el pie. Entonces vista, oído, latir del corazón, el golpe del chimón, el golpe del pie al ponerlo en el suelo, golpe de la pistola, golpe de tiro atrás, golpe de tiro adelante, como que es una sola cosa, un solo golpe, un solo movimiento, un hombre caminando y entonces entre golpe y golpe, distribuidos en todos esos pequeños golpecitos que te estoy diciendo de chimones y de cansancio y del movimiento del saco que te golpea en espalda y se te baila y das un paso y te baila por algún lado y da otro paso y se baila para otro lado y se acompasa junto con él del chimón y del corazón. Vas también pensando y repensando y recordando imágenes de dónde venís, imágenes del misterio que vas a desentrañar y sentís que lo vas a desentrañar a golpe, a golpe de corazón, a golpe de tiro, a golpe de chimón, a golpe de pulmón, porque la respiración también se pone acorde con el resto de los golpes. Aunque por fuera vos veas a un hombre que va caminando, pero en el fondo ese caminar de ese hombre, un solo hombre, es la composición de un montón de pequeños golpecitos, de chimones, de golpes, los golpes del pulmón, los golpes del corazón. Entonces me daban horror pensar que me podía estar viendo. Entonces yo le hacía huevo para que ese golpe fuera un golpe elegante, un golpe marcial, un golpe guerrero, un golpe valiente, golpe dominante, Hidalgo, entonces la respuesta sería de una vez machismo, egoísmo. Ese recuerdo de ejemplo, de dar el ejemplo, aunque no me estuvieran viendo, más la gran curiosidad de ver frente a frente a los compañeros, conocer pues todo eso me alimentaba. Entonces cuando en medio de la caminata nos metíamos a descansar, allí donde te decía había mucho misterio, todo era nuevo. Me fijaba en todos los campesinos, todo lo que hacían, cómo lo hacían para después hacerlo yo. Entonces dicen vamos a cocinar y cómo vamos a cocinar y dónde vamos a cocinar. Porque para cocinar yo entendía alistar un campamento, poner condiciones, estaba lloviendo y dónde íbamos a conseguir la burusca. ¿Sabes lo que es la burusca? Pequeños pedacitos de leña, pero chiquitos. La burusca para cocinar. ¿Y en qué vas a cocinar ahí? ¿Y las casuelas para cocinar dónde están? ¿Y en qué hornilla? ¿En qué estufa? ¿Y qué íbamos a cocinar? Entonces cuando veníamos a ir a marcha, nosotros habíamos oído un gol. Creíamos que eran tigres o leones. Y en base a eso yo hacía mis cálculos rápidos. ¡Pra, pra, pra! Decía yo, son tres tigres. Con cinco tiros, uno para cada uno. Con las pistolas los matamos, hijo puta. Y la escopeta hasta el tronco de los buenos, con mi revólver. Decía yo lo mato, bam, bam, lo tiro y lo mato. Porque el campesino sabe qué hacer cuando se le aparecen cinco tigres. Ustedes comprenden al campesino. Entonces los compañeros tienen que haber sabido cómo comportarse con los tigres. Y el campesino nos dice que no, que esos no son tigres, que son monos. Que son monos congos. El mono congo es un mono, hijo de puta. Feo, hediondo, la carne es dura. Mano, hiede. Pero con hambre es riquísima. Un sopón de mono. Sopón es una sopa con cuatro horas de fuego, te imaginas vos. Entonces el campesino ordena. Vamos a tirarnos un monito, ¿verdad? Préstenme el 22. Venga Eugenio, que así me decían. Era mi nombre, mi seudónimo. Con usted, venga Eugenio, decía. Y qué rico era caminar sin nada, fuera del lodo que hay en la montaña y sin carga. Y yo había dejado la escopeta porque estaba todavía sin limpiar. Y entonces me había sacado los tiros que me chimaban y los andaba en la mano. La mano y los pies estaban hechos mierda. No quería caminar, pero bueno, yo quería ir con él a ver cómo era. Y para que mirara que yo no estaba cansado, entonces veo los monos, una manada de monos. El cachimbo de monos brincando arriba de los palos, pero altísimos palos de 100 metros. De altura, palos hasta de ciento y pico de metros. Y los monos de rama en rama iban corriendo sobre la copa de los árboles. Eran kilómetros, centenares de kilómetros en manadas. El mono es como el hombre. Te voy a contar más adelante una pesadilla. No sé si te la he contado. Una pesadilla que tuve con un mono. Entonces el 22 y pan, se va a caer el mono. Y ahí dije yo, un mono grande, no jodas. Así como de medio metro o de un metro, ¿no? Como de un metro con la cola. Y yo miraba que los monos quedaban viendo igual que la gente, los monos. Yo nunca había comido monos, ni mucho menos. Pero yo nunca fui milindroso para la comida. Y además que llegaba dispuesto a comer todo. No tenía mucha hambre. No habíamos querido comer nada. Nos dolía el tragar cuando comíamos algo. ¿Quién sabe por qué nos dolía el tragar al comienzo? A saber qué sería. Y entonces, pac, pac, pac. Ay, hace cuando le tira, le pega tres balazos. Hasta que el mono cae y el turcazo pasa quebrando ramas. Como son tan pesados, un mono puede pesar 35 libras. Un mono también puede pensar el quintal. Se cae el mono. Primera vez que veo un mono de cerquita. Porque donde mi abuela había un mono. Un mono chiquito. Y a mí me daba miedo de cerquita el mono. Y era chiquito, pero tenía años de no verlo ya. Primera vez que miraba un mono cerquita. Y le miro la cara como de viejito. A la hijueputa, una cara de viejito. Un cuerpo de chavalito con cara de viejito. Y lo llevamos para el lugar donde estábamos acampando. ¿Y cómo hacíamos con un mono? ¿Y dónde va a pelar el mono? ¿Cómo, dónde? ¿Quién va a pelar el mono? ¿Y el condimento para el mono? Pero bueno, está todo el mundo aprendiendo y viendo. Se agarra el mono y nos lo llevamos. Cortamos en el camino cinco hojas de platanillo. Que parecen hojas de chagüite. Pran, pran, pran. Las corto yo. Ya creí que íbamos a dormir. Que íbamos a poner la sábana. Pero estaba todo mojado la hierba. El monte. Entonces veo que él empieza a cortar un metro cuadrado de monte. Con el machete. A excavar la tierra. Porque la que está encima está muy húmeda. A excavar para buscar un poco de tierra más seca. Fulano, vaya a buscarse unas piedras. Ahí en la quebrada hay piedras. Van los muchachos a buscar piedras en la quebrada y traen unas que no sirven. Esas piedras no sirven. Tráiganme otra. Pues puta, ya no estábamos caminando. Había un momento de alegría. Era nuestra primera noche guerrillera. Todos nos sentíamos un guerrillero. Allí nos sentimos hombres guerrilleros. Yo había andado en gira. Así, con los boyescados. Con Juan José Quesada. Pero era distinto. Ahora era con la guardia. A la guardia llegaba. Teníamos que combatir con la guardia. ¿Te imaginas vos? No hubiera salido ni uno vivo de allí. A lo mejor el campesino. Porque se hubiera corrido. Y porque tenía el arma buena. Ponga la piedra, dice. Agarramos una porra. Ponde las hojas que tenía a un lado. Empezamos a pelar el mono. Pran, 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 pran. Lloviendo. El mono tiene lombrices. Se la sacamos. Y el mono pelado parecía un chavalito. Que le habían quitado la piel. Con la cabeza cortada. Y la cola cortada. Las manos se las cortaba. El mono es un niño. Nosotros en el fondo mirábamos que parecía un niño. Pero no decíamos nada. Para no parecer mujeres que les da miedo. O A. Agarra los pedazos de las manos. De las patas. De las piernas. De la rabadilla. Del chavalito. Pero era mono. Lo echa en la porra. Le echamos agua. Y un puño de sal. Sin lavarlo. Medio enjuagadita la carne. El agua cristalina. Medio tintosa. Con puntos de sangre. Porque no estaba bien enjuagada. Ahora la leña. ¿Con qué hijo de puta vamos a cocinar si esta leña está mojada? Él se fue a traer leña. Claro. Y yo conocí cuál es la leña seca. Para los secos que están sembrados todavía. Que están mojados. Por fuera. Pero que están secos por dentro. Y entre más fina es la madera. Menos problemas te da. Porque no es porosa. Hace que no penetre el agua. Trae la leña y la pelas. Para quitarle la cáscara mojada. Y el resto queda seco. Pero ¿cómo va a hacer el fuego? Le va a poner un fósforo a la madera. Para que se encienda. Mentira. Como va a tener un palo de fósforo. Ahí nosotros. No estábamos fijando en todo. Era la primera vez que mirábamos ese ritual. En el cual después nos haríamos verdaderos maestros. El ritual de hacer fuego en la montaña. Que quien mejor lo domina se llama David Blanco. Es un genio para hacer fuego. Ese hombre solo en el agua no te hace fuego. Te hace fuego en el lodo. Donde está un charco. Te lo quita y te hace fuego. Aún estando mojado. El mojado todo. Te hace fuego. El fuego de la montaña es un arte. Es más difícil encender fuego. Que encender una mujer ahí. El campesino cortó por la mitad. Chas. Chas. Luego uno de esos lo partió más. Los otros lo partió más. Y fue haciendo más chiquitos los pedacitos. Hasta que al final. Con el machete le sacó canelitas. Colochitos de madera. Con el machete un montón de colochitos. Luego colochos más grandes. Más grandes. Hasta llegar a la raja. Entonces se ponen primero los colochitos en el centro. Los colochitos de madera se quita. Antes ya habíamos puesto una champa. Una champa es un plástico. Arriba. Para que el agua no nos odiera. Los colochitos. Vos los colocás junto a los pedacitos de madera. A la orilla. Encimita. Luego otro más grandecito. Otro más grandecito. Y los más grandes van más para afuera. Más para afuera. Al centro. Los colochitos. Entonces se agarra un papel. O un pedazo de hule de bota. El hule de la bota. Enciende. Si vos le pones un fósforo. Ese pedacito de hule. De bota vieja. Que él anda en una mochila. Lo enciende. Y aparta con cariño los colochitos. Para que no se desarmen. Forma una estructura bien frágil de colochitos en el centro. Porque los colochitos tienen que besarse. Se quito. Los colochitos se besan seco. Ahí dentro. De una montaña de madera húmeda. Eso es lo más seco. Que hay allí. En centenares de kilómetros a la redonda. En medio de todos los colochitos. Cae el hule encendido. Y entonces el hule empieza a encender todos los colochitos. Esa es la técnica. A medida que el fuego va prendiendo de lo mojado. Va emergiendo la llama de lo húmedo. Van haciendo el fuego de allí. Se va haciendo más grande. Se va acercando a los palos. Van encendiéndose los palitos. Los más grandes. Los más grandes. Hasta que el fuego se enciende. Luego parece mentira que puede haber fuego allí. Te secas. Te calentas. Es inimaginable. Como dentro de tanta humedad. Tanta lluvia. En selva tan húmeda. Puede aparecer el fuego. Pusimos la porra sobre las piedras. Llena del agua. Helada de la montaña. Y luego empieza a hervir la porra. Encendimos el radio. Y empezamos a oír las noticias. El radio casi no suena. Andábamos una antena de radio. Que se cuelga de los palos. Para poder oír un poquito mejor. Y bueno. Todo a la orilla del fuego. Hablando chochada. Haciéndole preguntas al campesino. Porque no nos aguantábamos. Que cuántos hombres habían dentro de la montaña. Cuáles eran los seudónimos. Los lugares que teníamos que pasar. Como tres horas. Platicando y oyendo el radio. Todo borroso. Escuchando la corporación. Cuando todavía hablaba el lenguaje de su pueblo. Oíamos cinco en punto. Y pensábamos que cuando se iban a dar cuenta. Que nos veníamos. Todos esos ya a reventar. Cuando se den cuenta. Bueno. Quiénes van a ser los dirigentes. Fulano. Fulano. Que si las novias sabían. Que si las novias no sabían. Unos les habían dicho. Que se iban a estudiar al extranjero. Otros habían dicho. La verdad. A las novias. Bueno. La gran sopa. Pues cada quien con su porra. No teníamos hambre. Pero como nos íbamos a comer. Si nos había costado la comida. Además caliente. Nos despertó el apetito de lo caliente. Empezamos a comer. Y nos dimos. Una comida de mono. Búfala. No jodas de averga.